Hola, buen día, gracias por visitarnos y este viernes 8 a partir de las 4 y media primero vamos a tener un acto formal por el Día del Maestro con toda la comunidad educativa y después del acto vamos a tener un festival justamente por lo mismo, por festejar el Día del Maestro de manera anticipada y el aniversario de nuestra escuela que fue el 20 de agosto. ¿Cuántos años ya? 55 años, perdón, sí, sí, 55 años. ¿Qué es lo más especial de poder compartir este momento, juntarse con los padres que además tienen iniciativas que van conjunto con el estudio de los chicos? Sí, sí, claro, por eso hacemos intensiva la invitación a todos, a todos nuestros ex alumnos que muchos de ellos se acercan cada tanto a la escuela porque bueno, tienen un buen recuerdo de esta institución así que los esperamos a todos, va a ser un buen momento poder volver a encontrarnos con todos tanto con padres, ex alumnos y con la comunidad actual, digamos. ¿Van a ser algún número especial los chicos también? Sí, 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 tenemos un ballet que es realmente nuestro orgullo, que nos deja bien en todos lados donde se presentan, sí, va a estar el ballet de nuestra escuela y otros invitados como el legado regional del centro de conocimiento y otros artistas muy importantes, van a estar, sí. Bueno, así que a partir de las 16. Claro, 16.30 el acto formal y después de eso el festival. ¿Hay que traer algo, hay que asistir simplemente? No, sí, sí, es nada más que asistir y bueno, y disfrutar de lo que se les va a brindar. ¿En la sede de la escuela? Sí, 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 en la escuela especial número 1, Valcarce 2001.